Nuestra amada Connie Mendez, para aquellos que no la conocen, es conocida por sus enseñanzas en la metafísica y la espiritualidad. Ella nos enseña que la oración es una herramienta poderosa para atraer el dinero y la abundancia a nuestra vida. A continuación, te daré algunos consejos sobre la forma correcta de orar según Connie Mendez para atraer el dinero. Primero, debes agradecer. Agradecele a Dios o al universo por todo lo que ya tienes en tu vida, incluyendo el dinero que tienes en este momento. La gratitud es una fuerza poderosa que te ayudará a atraer más abundancia. Segundo, visualiza lo que deseas en tu mente con claridad y en detalle. Imagina que ya has recibido el dinero que deseas y siente la emoción de tenerlo. Tercero, usa afirmaciones. Te daremos algunas para que puedas aplicar en tu día a día. Comienza diciendo. Estoy agradecido por la abundancia que fluye en mi vida. El dinero viene a mí fácilmente y en grandes cantidades. Soy un imán para el dinero y la prosperidad. La abundancia es mi estado natural y estoy agradecido por todo lo que tengo. El dinero es mi amigo y me acompaña en todo momento. Soy digno y merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida, incluyendo el dinero. Gracias, Padre, que me has oído. Recuerda que las afirmaciones deben ser dichas con convicción y fe para que puedan tener un efecto positivo en tu vida. Volviendo ahora a nuestro conteo, vamos con el número 4. Suelta cualquier miedo o preocupación que puedas tener sobre el dinero. Confía en que el universo te proporcionará lo que necesitas en el momento adecuado. Quinto, sé persistente. Continúa orando y visualizando diariamente para mantener tu enfoque en lo que deseas atraer a tu vida. Recuerda que la oración ayuda a alinear tu mente y tus emociones con la energía de la abundancia y la prosperidad. Mantén una actitud positiva y confiada, y confía en que el universo te proporcionará lo que necesitas. Y recuerda pedir en grande, el Padre es muy rico y no le gusta la mezquindad. ¡Gracias!